... ... ...una de las actividades que hace algunos años estamos haciendo con nuestros mayores... ...y bueno, estáis ahora mismo viendo el taller de la abuela y sus dulces... que se trata de que cada persona de nuestros distintos hogares y club pues aportan recetas tradicionales, sobre todo de dulces navideños y bueno, pues ya veis la afluencia de personas mayores que hay haciendo... Hoy les toca rollos de vino, el otro día estuvieron haciendo rollos, el otro día estuvieron haciendo cordiales, que después los compartiremos todos en el tratamiento de villancicos que se va a celebrar en otra forma de introducir. Después hay actividades de todas las clases, porque la verdad es que hay un grupo de castañeras que van a ir a visitar las residencias de mayores, hay grupos de teatro, hay grupos de villancicos, bueno, la verdad es que hay un montón de actividades que ya podéis ver en el cuaderno que hemos estudiado en la Navidad de nuestros mayores que realmente resume un poco la disposición que nuestros mayores tienen hacia las tradiciones, hacia las auténticas tradiciones de siempre que no quieren de ninguna manera perder y en eso lo apoyamos todos, porque estamos dispuestos a apoyar todas esas iniciativas que vayan a recuperar recetas, a recuperar villancicos, a recuperar tradiciones, porque creo que es una cosa muy bonita y que... La verdad es que sí es porque es una cosa muy bonita y que no queremos decir un auto y que島